Esta es la Maratón de Emprendimiento de Usos en tu Mundo, Créame, con el apoyo de Seipa Business School, con fama y el Círculo de Conocimiento de Coordinadora. Ahora tenemos a nuestro siguiente invitado. Él se llama Carlos Ariel Arias Jiménez, gerente comercial de C&C Camarones. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ah, bueno. Carlos, mira, aquí nos cuentan de qué es C&C Camarones. C&C Camarones es un restaurante con especialidad en comida de mar, con un objetivo muy claro de rescatar las preparaciones sencillas de los platos de la costa caribe y pacífica, colombiana, claro está. Se caracterizan por tener preparaciones innovadoras y únicas. Carlos, ¿te gusta la cocina a ti? Bueno. No. Por azares de la vida montamos un restaurante con mi señora, pero antes que te toco quiero agradecer al C&C Camarones. Seipa por su invitación. Quiero, o sea, hace ya un proceso de cuatro años que el C&C creyó en mí, creyó en mi innovación. Y cuando uno está empezando es muy difícil que la gente crea como en los negocios que se pueden dar. Y el C&C desde el principio vio mi innovación, vio mis productos, fueron a, iban a comer muchas veces al restaurante. Entonces he estado en este, en estas maratones de emprendimiento, de seguimiento. El C&C me ha, me ha acompañado demasiado en este proceso. Muchas de las cosas que le agradecemos es al C&C por su acompañamiento. Super. Bueno, nosotros en el restaurante tenemos unos platos que no los vas a encontrar en ninguna parte, son de autor. Pero nosotros soy chef, soy innovador. Ok. Y yo le digo a la señora mía, si a mí me gusta el plato, yo soy un paisa común y corriente. Y si a mí me gusta, aquí hay muchos paisas que les debe gustar. Y eso ha sido como la innovación de nuestros platos. Ok. Llevamos 7 años en el mercado y vemos que nuestro restaurante todos los días es con un crecimiento muy positivo. Que interesante. Ya estamos mirando la compañía de C&C y todos los procesos están los estructurando para poder comercializar nuestra cámarca, que ya es muy reconocida. Que bien. Tú nos hablas y nos compartes que una persona creativa ve siempre oportunidades para cambiar y mejorar las cosas. Cuéntanos obviamente un poco más de ese tema. Nosotros, por ejemplo, ahorita con el medio ambiente, que tenemos problemas con el pico y placa. Sí. Entonces yo, bueno, vamos a hacer una promoción para que el que venga en bicicleta tenga unos descuentos para que se anime a montar en bicicleta. Así contribuimos con el medio ambiente y entonces esa propaganda nos hace que ya se siempre está en la jugada con lo que pasa en el entorno. O sea, si tenemos problemas de movilización, entonces vamos a dar un incentivo a los que lleguen en bicicleta y así montamos toda una estrategia para que la gente nos llegue en bicicleta. Es más, caben más bicicletas que carros. Entonces nos ha ido, aunque el comercio se resiente mucho ahora con el pico y placa, pero nosotros la gente no está en bicicleta. Entonces es crear las oportunidades donde todo el mundo no las ve. Eso es lo que hemos hecho en el restaurante. Qué interesante eso. Y bien, y nos compartes también en ese proceso de emprendimiento y obviamente ya nos contabas que llevas siete años, siete años con el restaurante. ¿Qué es muy importante contar con asesoría desde el inicio del proyecto? Sí, mira, uno de los errores que cometí, pues yo no tengo experiencias en Banano. ¿En Banano? En Banano, sí. Porque hay treinta años en Banano cuando nos tocó venirnos por acá por circunstancias de la vida. Bueno, monté un restaurante, pues. Y empecé a montar un restaurante, pero las legislaciones para montar un restaurante son enormes. Y yo por desconocimiento me equivocaba. Eso llegaba a Sanidad, llegaba a otras personas, llegaba a bomberos. Y todos nos veíamos como, bueno, es que aquí hay que competir, es como un abogado. Yo no me he hecho un abogado para poder solucionar todos los impases para poder montar. Hasta que fuimos aprendiendo de que había una normatividad y ya uno es normal. La normatividad es normal, pero para los emprendedores, que muchas veces no pedían asesoría, sino que hago, había montado un restaurante. Y cree que eso es montar un restaurante, una fritadora, y las niñas que le colaboran a uno, pero tiene mucha normatividad. Y hay que conocer primero la normatividad, que es la que no hacemos primero, y es el camino, nos cuesta demasiado. Oh, qué cierto. O sea, esa asesoría siempre nos va a ayudar a guiar, a disminuir esa serie de errores, equivocaciones, que se convierten en aprendizajes, obviamente. Claro, es que uno se equivoca demasiado, y el aprendizaje vale mucha plata. Ok. Muy bien, mira, aquí mirando a la cámara, Carlos, cuéntanos por qué las personas deben ir a CSI Camerones, comprar tus productos y visitarte. Bueno, nosotros estamos ubicados por la clínica Conquistadores, en la carrera 65 con la 34, por todas las 65. Es de muy fácil ubicación. ¿Por qué deben de ir al restaurante? Primero, por nuestras preparaciones. Nosotros tenemos frígoles verdes con mariscos, tenemos un sancocho con salmón, tenemos un plato que ganó en la Feria de las Flores, que se llama el triptongo, que es un mondongo con marisco. O sea, son preparaciones que no las vas a encontrar en ninguna parte. Y ahora hemos dado cuenta que los turistas prefieren ir a ver platos innovadores, y ellos creen que son platos normales del territorio país, pero son platos que solamente se consumen en nuestro restaurante. Entonces, los invito a todos a que nos acompañen, miren nuestras presentaciones. Tenemos jugo de aguacate, jugo de níspero, o sea, agua de coco natural. Entonces, la gente y la atención de nosotros es hecha por su propietario. Súper. Carlos, mira, hoy, como ya hemos venido contándole a todos, estamos hablando sobre oportunidades de inversión y cómo acceder a inversionistas. Y Harold, aquí es un experto en temas de inversión, de cómo acceder a inversionistas. ¿Tienes alguna pregunta para él que tenga que ver sobre los procesos de inversión, procesos de acercarnos a inversionistas cuando estemos buscando oportunidades para las empresas? Bueno, Harold, buenas tardes. Hola. Nosotros, a ver, como un pequeño restaurante que somos en este momento, cuando tú tienes ya un cierto crédito, tienes siempre, las mesas están llenas, la gente siempre se anima, ¿no? Venga, que hay que comprarle a este la franquicia porque, pues, es un modelo exitoso. Nosotros, ¿qué estamos haciendo en este momento? Entonces, estamos haciendo todos los procesos que queden por escrito. Cómo se atiende, cómo se sirve una gaseosa, cómo se hacen los platos. Y queremos, de pronto, nosotros hemos hecho un estudio, algo, pues, de mercadeo, nuestros clientes están ubicados en Llano Grande, en El Retiro, en Vigado y Sabaneta, y en Centro de Medellín. Pero nosotros, mucha gente nos dice, hey, ¿por qué no montamos un restaurante para nosotros? Nos da miedo porque apenas estamos de siete años, es un aprendizaje muy corto donde no habíamos tenido experiencia. Pero ya mucha gente nos dice, no, venga, montemos qué, pero nos da miedo. No sabemos uno escoger un socio. ¿Cómo se escogió un socio para poder uno decir, bueno, es que la misma unidad que ya es representativa, quiero buscar un socio para poder hacer este proyecto? Claro que sí. Una excelente pregunta, porque ahorita mencionábamos que hay diferentes tipos de inversionistas. Está el inversionista, llamémoslo pasivo, y el inversionista que está dispuesto a aportar capital inteligente. En tu caso, que lo que buscas es crecer y aliarte de una manera estratégica, creo que la inversión o financiación pasiva no sería la ideal, que es literalmente solamente los recursos o la plata. Sí, sí. Lo ideal entonces es buscarte a alguien que te aporte, además de recursos, un acompañamiento y una generación de valor clave en los aspectos donde tú definitivamente tienes falencias. Entonces, posiblemente lo que mencionabas ahorita, de que el servicio, las recetas, eres muy fuerte en eso, entonces de pronto un socio que te aporte en las recetas ya es redundante. Creo que tendría mucho más sentido aquel socio que te aporte en crecimiento, en franquicias, en estandarización de procesos, en temas de comercialización, que ahí definitivamente seguramente hará un buen equipo para seguir creciendo la compañía. Ok, o sea que aquí en ese punto es, yo puedo buscar un inversionista, o perdón, también un aliado, un socio estratégico que también es un inversionista, que me complemente en lo que tal vez yo tenga menos capacidades. De acuerdo.